En el desarrollo del Congreso Nacional AMBEC 2023, EIC presentó su foro titulado Más allá de los paradigmas, y con tres conferencias y un panel de experiencias en granja, buscaron, además de dar cuenta de su potencial genético en materia porcina, abordar otras aristas que se involucran con la porcicultura. Bueno, yo creo que en esta parte de romper paradigmas, lo que uno tiene que establecerse y tener bien primero en conciencia es dónde estás. Romper paradigmas es como reinventarnos, adaptarnos, superar los retos que se presentan, que no siempre son los mismos. Con más de seis décadas de trabajo en materia de genética porcina y una filosofía que respalda a PIC, nunca dejamos de mejorar, aprovechamos este espacio para que los expertos de la firma genética nos expresaran su misión, acercamiento y visión respecto a los paradigmas mencionados. Efectivamente, PIC lleva más de 60 años en el mejoramiento genético, causando y quebrando paradigmas a través de la industria. Nosotros hemos trabajado las tendencias en nacidos totales, nacidos vivos, en la mortalidad de maternidad. PIC siempre ha buscado cómo sí lograr los resultados, cómo sí impacto en el resultado del cliente, cómo logro que el cliente mejore efectivamente. El tema de paradigmas fue abordado en PIC de una forma holística para identificar las necesidades de la porcicultura, desde un ángulo de genética con la doctora Saskia, sustentabilidad con Miguel Carvajal de Quequén, un panel de producción porcina con los responsables de Mirasol, Buenaventura y Empacadora Toledo, y finalmente Mario Guerra con una charla de tintes psicoterapéuticos. Y busque temas más técnicos que atraigan a las personas que sean de interés a nivel de porcicultores, de nuestra misma industria. Es algo impactante porque a veces trabajamos tanto en la producción y producción, cómo aumentar, cómo aumentar la producción, pero no vemos cómo la parte de la sustentabilidad es la que cuida la gallina de oro de cada una de las empresas. Y finalmente, como su eslogan lo indica, PIC busca avanzar a través de las adversidades y hallar en los desafíos y retos áreas de oportunidad, rompiendo paradigmas para nunca dejar de mejorar. Por ejemplo, la edición genética, que es algo que nos va a innovar, y el uso de la inteligencia artificial para poder mejorar todos los aspectos relacionados a la selección de nuestros animales, así como también aprender del desarrollo que estamos trabajando. PIC está trabajando fuertemente en toda esta tecnología, buscando redireccionar ciertas dificultades que a través del tiempo se han presentado en la misma industria. Y lo rompemos a través de que siempre se pueden lograr mejores números, siempre podemos ir más allá, siempre podemos dar un mejor servicio. Y lo primero que tenemos que hacer es que la gente crea que puede hacerlo.